Amigos, quiero aclarar algo No sé si para la gente de Twitch Igual se lo he aclarado anteriormente Más que nada capaz para los topos de TikTok Más que nada, es una aclaración Se hizo viral este TikTok En donde muestra donde queda la típica Pero quiero aclarar Ahora, vamos al TikTok Buena música La típica Sí, amigos Lo voy a admitir, es real Este es el kiosco de la típica Pero es el kiosco de la típica 2.0 Y claro que esta foto no me la saqué en el mismo lugar Que el verdadero a la típica O sea, el verdadero a la típica Pero el verdadero no es acá Y ya algún día volveré al verdadero Y me sacaré, repetiré la foto Pero este es en un kiosco random No es el verdadero kiosco Quiero aclararlo, quiero aclararlo Antes de que, porque capaz Vieron como es esto Las fake news crecen Y bueno, está bueno aclarar algunas cosas Aclarado eso Veamos el Reddit Veamos que estuvieron publicando ustedes en el Reddit Van a prender Van a dice que prenda a las 22 Van a las 21.99 Esto me pasó bastante Me ha pasado mucho Decir, che, prendo a las No sé, a las 10 ponele Y me levantaba tipo a las 21.95 De la cama, ¿entendés? Me ha pasado Pero bueno, cosas de tener horario de streamers Robando todos los panchos españoles No, no puede ser Eu, llegué a ser real y ¿qué hago? Yo llegué a ser real y ¿qué hago? Eu, si llegué a ser real Espera No, no, no existe No existe Pero llegando a hot dogs caseros No, no, no Debe ser otro video nada que ver Creo que me baitearon No, no, me baitearon Igual la miniatura bastante parecida a la mía Nada que ver Pero dale, es raro igual que justo probé panchos Hice un video probando el menú de la liga No sé, el menú, no sé qué Que también tiene un pancho Raro Raro Pero bueno, mando un saludo a Ibai Yo cuando Vanna se pone a imitar voces por décima vez ¿Estudias, trabajas? ¿Te alcanza para fin de mes? Sí, sí, tengo trabajo Por suerte me alcanza joya Eu Que triste hubiese sido, ¿no creen? ¿Cómo puede ser que una frase puede cambiar el rumbo de la historia? Eu, esa frase fue muy momera, ¿verdad? Fue muy de TikTok Hay algo que no entiendo Y es como Una frase Puede cambiar El curso de la historia No, ¿cómo no explotó ahí? Imagínate si explotaba, boludo Era literalmente Igual, eu Banco mucho de este formato El formato de La frase que Que cambió el rumbo de la historia Y el efecto mariposa que De todo, ¿entendés? Tengo, me ha aparecido en TikTok Memes o imágenes de este estilo Por así decirlo Y están bastante copados O sea, uno tiene uno en el chat Para pasármelo Momo, tus baneos son falsos Pero divertidos Mira La verdad tenés razón Siempre Son falsos Son falsos ¿Por qué son falsos, boludo? Son falsos Pero divertidos Vanco mucho este comentario, boludo Sacame foto Gracias Seguro salió bien Uh Gran clip este ¿A usted quién le da permiso para sacar fotos? Estoy en la veda pública Encontramos Mercadería vencida Ok, venga conmigo adentro Y me cuente la situación Uh Amigos, yo directamente Una frase cambia el rumbo de la historia Y queda demostrado Queda demostrado por los TikTokers ¿No creen? Vana S ¿Qué es este, va? Yo soy un pelotudo, boludo Eh, niño nace La mamá Au, qué niño tan lindo Vana Bulli Rex o Vegetta Fact, eh Este es el de imagen Yo lo revanco Qué capo don Ramón, boludo Yo un buen querido, boludo Que van a ser el chaval ocho, boludo El baño que nadie pidió Pero todos necesitábamos Imagínate mirar acá ¡EU! Eso, boludo ¿Saben lo que me pasó? ¿Cuándo fue? Creo que ante ayer Tengo una gran duda Tengo una gran duda Hablando de ¡EU! Qué buen Es muy copado, eh Muy copado el baño Pero bueno, hablando de esto ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinan de esto? ¿Bancan o no lo bancan? Cuando ustedes me dan acá ¿Tratan de apuntar al 100? ¿O no tratan de apuntar al 100? ¿Saben lo que me puse a pensar? Porque ¿Sabes cuál es el problema de esto? O sea, a mí me parece copado Prefiero que haya tipo uno Al toasco, boludo Tipo, por esto Pero Yo prefiero que haya tipo Uno con puntería que no haya Porque lo hace como más copado Al mexitorio Es como que le meten onda Es como tener un gato con capucha Literalmente Es como esto, literal O sea, mirar acá de ser épico Imagínate O sea, abrir un baño Y que aparezca esto Es épico, boludo O sea, yo lo re banco Pero bueno Sacando eso de lado Yo banco que haya esto Tipo, el coso de la puntería ¿Pero sabes lo que estaría muy bueno? Que bueno Les daré una idea Es una idea millonaria Posta que es una idea millonaria Que haya esto pero interactivo Tipo, que Realmente Puedas sumar puntos O sea, cuando Que haya, no sé, un contador No debe ser difícil de hacer Y que como te vayas a mear Está en cero Y ver cuántos puntos haces ¿Entendés? ¿Y qué ganás? No sé Que el hecho de ir a mear Es una experiencia copada Es más, para mí Si lo ponés en un restaurante Es como que vas a una atracción principal Y creo que hace un valor agregado A tu restaurante Por ejemplo Che, boludo, en este restaurante Tipo, vas a mear Y aparece esto Tipo, es algo que no hay en ningún lado Y si llegas a ver Creo que podrías sumar bastante A tu restaurante O a lo que sea A mí me parece una innovación copada La espada de Luana Literal, eh Che, que espada es esta Ah, uuuh Eh, ¿quién cree que puede tener la espada del 7? Yo, Vegetta, Dross Esos tres nada más ¿Qué opina? El bicho Bueno, CR7 te lo banco Y tiene que haber una más Porque cuatro es muy O sea, es como que No me gusta el número cuatro Como para que haya espadas Tiene que haber ¡Siete espadas! ¡Tiene que haber siete espadas! Boludo, espera, espera, espera Pensemos, pensemos Yo, Dross, Vegetta, CR7 ¿Quién más? ¿Hay Joe Speed? ¿Por qué hay Joe Speed? No entiendo Bueno, hay tres que son incógnitos Los van a tener que descubrir ustedes Corta la hoja Algún día me lo van a decir Pero, na Van, este es tu auto El autotroll Sí ¡Ew! ¿Cómo se filtró esto? ¿Quién les dijo? Esta es muy buena foto, eh Yo no sabía que me decía esto En la O sea, en el kiosco de la típica Me parece increíble Matemáticas Bank and chat No banco yo Yo no banco el brócoli duro O sea, banco el concepto Todo de una caráct... ¿Saben qué cosa no banco? Que tu carátula sea en una hoja Tipo éxito normal, ¿entendés? Eso no lo banco Otra cosa que también tengo que decir De esta carátula Es que Estaba tan bien lo que puse en el chat Que es que está al revés Está al revés la carátula Es raro esto ¿Será realmente la carátula real? ¿O simplemente dibujó esto para el meme Y subirla al rey? Para pensar eso Eh, para chamujar Uh, esto ya Eh, para chamujar Te quiero chupar la concha Y este emoji Que flashe Yo tenía Tierlys de emojis Haciendo tierlys De tiempos Inmemorables, boludo Entonces, ¿no significa Digo, digo? No sé, amigos Yo no sé mucho de emojis Yo realmente Lo que juzgué acá Era Eh, para chamujar Te quiero chupar la concha Y este emoji Son teorías que saco Yo no tengo idea Ni de chamujar No tengo ideas De emoji No tengo idea de nada Sin vez fueron teorías Que saqué en ese momento Pero Pero no Yo creo que me quedo con el tío tío 100% Filosofía Madrísima Madrísima ¿Qué es el arco de las carátulas ahora esto? ¿Qué es el arco de las carátulas? ¿Qué es esto, boludo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cualquiera? Se siguen robando, ¿no? Vale Bajamos más Esta es la típica Nada Igual la Vegetta que me robe Lo que sea O sea Ahí me inspiró para Los 7 Inspiró para el 777 Mirá si voy a Reprochar a la Vegetta, boludo Literal, boludo Vegetta me dio la vida Así que yo no No puedo decir nada ¿Qué es esto? No, imposible que esto sea verdad Imposible que esto sea verdad ¿Llegaré? No Ew Literalmente Una frase puede cambiarlo todo Imagínense que nunca lo hubiese dicho ¿Cómo repercutiría esto? Pensemos posible futuro Lo primero que hubiese pasado Hoy ¿Qué estaría haciendo de mi vida? Hoy estaría tirando CV En algún otro trabajo Porque no podría vivir a ser streamer Lo primero de todo O capaz estaría estudiando también Porque no podría estar trabajando O sea, literalmente El probando palas argentinas Hubiese sido Más real que nunca Creo yo ¿No creen? Qué genialidad decir el salto del papu ahí No No puede ser, boludo No No Es increíble No ¿Cuánta chance hay que alguno de nosotros Trabaje acá en algún futuro? Porque esta día tiene que pasar No creen ¿Qué hay la papelera, bebé? No Literal, eh Literal, bebé Vamos a sacar la bandera Que la representas mal Bueno No, no No, amigo No, esto de las frases Que no se dijeron Me mata Me mata literal Good ending Para mí es el bad ending Prefiero que se haya dicho A que Se te cae la robada ¿Qué hay que ver?